El 2 de septiembre de 1960, apenas un año y medio después del triunfo de los guerrilleros de Fidel Castro sobre Fulgencio Batista, se firma lo que se ha conocido como la primera declaración de La Habana. Llama la atención que los periódicos cubanos no se han hecho eco de esto, porque realmente esa declaración hablaba del derecho a la libertad de los pueblos. Hablaba del derecho a luchar por cambios económicos, por cambios sociales y cambios políticos. Hablaba del derecho de los pueblos oprimidos a luchar por su libertad. La declaración de La Habana se hace en un momento en el que la Organización de Estados Americanos, la OEA, hace una declaración en agosto de ese año en San José, Costa Rica, donde el secretario general, Christian Archibald Herter, en aquel momento, en una abierta alusión a la intervención de la Unión Soviética en Cuba, a la ayuda que le estaba prestando en ese momento, que era una ayuda interesada, hemos visto después, ¿no?, a lo largo del pasar de los años. Christian Archibald decía en esa declaración de San Juan que un régimen semejante, o sea, con la ayuda de la Unión Soviética, se convertirá automáticamente por su propia naturaleza en una base de operaciones para la propagación de las ideas comunistas de infiltración, subversión e interferencia en los asuntos internos en toda Latinoamérica. Y con el paso de los años, hemos visto que este señor, Christian Archibald, dijo una gran verdad y tenía toda la razón del mundo. Cuba, con el tiempo, se convertiría en un régimen para la propagación de las ideas comunistas de infiltración en los gobiernos latinoamericanos democráticos y de subversión e interferencia en los asuntos internos de toda Latinoamérica. Tenía toda la razón del mundo el secretario general de la OEA en 1960. Al final del encuentro, de ese encuentro en la Organización de Estados Americanos, se aprobó la Declaración de San José, un documento que llevaba una advertencia a Cuba de atenerse a la disciplina del sistema interamericano y a la Carta de la OEA, o sea, de no aliarse con los rusos y con los chinos, porque entonces habrían sanciones para evitar la extensión del comunismo en América Latina. Y todos sabemos lo que sucedió después, que Fidel Castro se alió a la Unión Soviética y a los chinos y en efecto se convirtió en un régimen desestabilizador de América Latina. Y si no fuera por el embargo, que muchas personas todavía piensan que no ha servido para nada, si no fuera por el embargo, hoy no solo sería Venezuela quien estaría sufriendo los estragos de esta política opresora de los pueblos, sino sería toda Latinoamérica. Y gracias al embargo y gracias a la visión de tantas personas como este señor, el señor Cristian de la OEA en aquel momento, y a tantas otras personas como Reagan que le hizo, y los Bush con todos sus defectos, que le salieron al paso a Fidel Castro, al terrorista Fidel Castro, porque al final entrenó a las guerrillas terroristas de toda Latinoamérica en Cuba, e incluso a los cetarras terroristas españoles. Eso es lo que ha sido Cuba, y eso es lo que desgraciadamente firmó el pueblo cubano en 1960, con esa votación a mano alzada que se hizo en la Plaza de la Revolución, y que hoy por hoy en los periódicos cubanos, pues miren por ejemplo la nota que aparece en la radiocadena Agramonte, es una nota súper escueta, y que no habla de los derechos que se marcaron en esa declaración que firma la Asamblea Nacional después, porque son derechos que obviamente se violan hoy por hoy en Cuba, porque en esta primera declaración de La Habana, pues se firmaron varios derechos, el derecho del campesino a la tierra, el derecho del niño a la educación, que hoy por hoy no existe en Cuba, porque si tus padres te quieren educar en casa, pues no tienen derecho a eso, si tú no eres del Partido Comunista, o estás en desacuerdo con el Partido Comunista, sencillamente te pueden expulsar de la universidad, a los hijos de los opositores políticos los persiguen y los acosan en las escuelas, aunque sean niños pequeños, menores de edad, los campesinos tampoco tienen derecho a la tierra, se las venden en usufructo por 100 años, también el derecho del enfermo a recibir asistencia médica, hoy por hoy los hospitales de Cuba están en unas condiciones que ni siquiera yo creo que en zonas de guerra están tan sucios y tan desabastecidos, tanto de medicamentos como de personal, el derecho del anciano a disfrutar de una vejez segura, no hay nada seguro en Cuba hoy por hoy, muchísimo menos la vejez, de hecho es el motivo de que haya 4 millones de migrantes cubanos fuera del país, después de 60 años de esta declaración, y también esta declaración señalaba el derecho, como decía antes, y el deber de las naciones oprimidas a luchar por su liberación, de esto no puede hablar el Granma, vamos a ver si el Granma habló sobre este hecho, nadie ha hablado sobre esto, los resultados que vemos aquí cuando buscamos son de 2018, de septiembre 2 de 2018, de 2017, o sea vamos a ver si el Granma puso hoy algo, bueno vemos aquí en el Granma del 2 de septiembre, que no hay ninguna referencia a lo que se conoció como la primera declaración de La Habana, y es precisamente porque esa declaración es una prueba de que fue Fidel Castro quien escaló el diferendo con Estados Unidos y con el resto de Latinoamérica, y le declaró la guerra, y que además fue, a pesar de que fue advertido, decidió unirse a los enemigos de la democracia, y no a los amigos de la democracia como había prometido, porque hay que decir que Fidel Castro llegó al poder prometiendo democracia para Cuba, reinstauración de la constitución del 40, y elecciones libres y democráticas, y aquí estamos en 1960 escalando el diferendo con los Estados Unidos, y hablando del derecho a la libertad y del derecho a luchar con violencia por esa libertad, por los cambios económicos, por los cambios políticos y sociales que quisiera un pueblo tener, haciendo esta escalada para justificar el hecho de que no estaba cumpliendo lo que había prometido de regresar a Cuba al hilo constitucional, a las elecciones libres y soltar el poder. Entonces, por supuesto, la prensa cubana no puede hablar hoy, porque esto es una prueba también de que los Estados Unidos tenían razón, el secretario general de la OEA en ese momento tenía toda la razón del mundo, cuando avisa sobre el peligro de esa alianza con la Unión Soviética. Este es el discurso pronunciado por Fidel en la Plaza de la República, que le llamaban en aquel momento, la Plaza Cívica, conocida hoy como la Plaza de la Revolución, donde había un millón de personas. Bueno, ahí él pronuncia este discurso kilométrico que no vamos a leer, por supuesto. Y al final del discurso hace algo que es todo lo antidemocrático que se pueda uno imaginar. Y es que dice, sometemos esta declaración de La Habana a la consideración del pueblo, es decir, que los que apoyan la declaración levanten la mano. Y la multitud levantó la mano, porque ¿quién iba a atreverse allí delante de todos los demás a no alzar la mano? Y dijo, ahora falta algo con la declaración de San José. ¿Qué hacemos? ¿La rompemos? La rompemos. Y rompió la declaración de San José. O sea, que él rompe con la democracia, ahí mismo rompe con el civismo, con el hilo constitucional que se supone que iba a restaurar en Cuba, que prometió por activa y por pasiva que iba a restaurar en Cuba. Y por eso obtuvo el apoyo de toda la ciudadanía cubana. Y pues decide tomar el camino del terrorismo, de la injerencia en Latinoamérica, del comunismo más violento, para hacerle la guerra a los Estados Unidos y a todos los pueblos latinoamericanos, para someterlos. Por eso es que hoy en la prensa cubana no se ha hablado de la declaración de La Habana, de la primera declaración de La Habana, que fue leída en ese discurso, y que proclamaba el derecho de los intelectuales, artistas y científicos a luchar con sus obras por un mundo mejor. Eso que están cerrando hoy con el decreto 349. El derecho de los Estados a la nacionalización de los monopolios imperialistas. Y hoy Cuba está lleno de monopolios. El monopolio de Texas, el monopolio del turismo, el monopolio de las tiendas panamericanas. Son monopolios tras monopolios y ningún cubano tiene derecho a nada excepto los militares en el poder. Eso fue una declaración de guerra que hizo el señor Fidel Castro y que desgraciadamente los cubanos siguieron sin pensar. Y además fue todo muy mal hecho con la intención de manipular a la masa porque cuando usted vota en secreto, usted es libre de votar lo que usted realmente quiere y de analizar lo que está votando. Cuando usted vota delante de una multitud de gente, obviamente pues va a votar como vota la mayoría por encajar. Esto es una verdad psicológica que es ampliamente conocida y por tanto por eso es que el voto directo y secreto es el único que garantiza su libertad para votar por quien usted quiera. Y por eso estamos luchando cubanos de bien para restaurar ese derecho a decidir de todos los cubanos cuanto antes en Cuba. Déjanos en los comentarios lo que tú piensas de esta declaración y por favor dale like a este video si te gustó y compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Un beso, mucha suerte y viva Cuba Libre.